Listo, ya estamos grabando. Bienvenidos a su penúltima clase. Ya estamos por terminar nuestro curso. Si ustedes se fijan, pues se fue muy rápido el tiempo. Estamos en la semana del 28 de febrero. Y bueno, la próxima semana sería nuestra última sesión asíncrona. Y van a tener ustedes pues una semana completa para entregar si algo se les, si se atoraron con algún producto, si les faltó alguna actividad. Pues ustedes tienen esta semana de colchoncito para entregarla y nosotros vamos a estar evaluando lo que vayan ustedes entregando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es nuestra penúltima clase. Cualquier cosa, ya saben que los miércoles son de dudas. Cualquier duda que necesiten revisar conmigo, adelante. Y recuerden que terminando este curso, nos vamos de vacaciones de Semana Santa. Y regresando, inicie el curso de la parte 2, la parte 2 de Revolución a Tus Clases en Didactic con H5P. Obviamente, pues vamos a aprender los productos que no vimos en este curso. Y quiero que sepan que ustedes tienen preferencia porque ya tomaron la parte 1. Entonces, los interesados, pues por ahí pueden empezar a mandar correo de que están interesados en hacer la parte 2. Les digo, es más que nada los productos que no vimos en este curso. Igualmente de H5P es la misma dinámica, son 7 semanas. Este, las sesiones síncronas igual los martes y las de tutoría los miércoles. Entonces, bueno, por ahí, este, para que tengan en cuenta si quieren tomar la parte 2. De todas maneras, por ejemplo, si ustedes quisieran recomendarle el curso a algún compañero o alguna compañera, no es necesario que los docentes hayan tomado la parte 1. Porque si ustedes se fijan, de la manera en la que funciona H5P, es que cada producto que vamos elaborando tiene su propia como distinción. Entonces, no necesitas tener como el background, como el conocimiento del curso 1 para poder hacer el curso 2. O sea, cada actividad tiene como sus cosas específicas a realizar, ¿ok? Bueno. Entonces, esta semana, esta semana vamos a trabajar con dos productos. Vamos a trabajar con Memory Game y, perdón, Drag the Words, que sería el 7. Y Memory Game, nosotros ya hicimos estos productos, Image Hotspots, Fill in the Blanks, Drag and Drop, Question Set, Image Sequencing, y Accord. Entonces, el día de hoy vamos a ver Drag the Words y Memory Game. La semana que entra, que es nuestra última sesión, veríamos Crosswords y Course Presentation. Acuérdense que Course Presentation tiene un valor más alto porque es como el producto final donde vamos a mezclar, pues, varias partes de esta información que ya aprendieron, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a Drag the Words y después a Memory Game. Fíjense, me voy ingresando. Ok. En Drag the Words, lo primero que quiero es que vean qué es lo que pueden lograr. What are the colors of these berries when they are ripe? Ok. ¿Cuáles son los colores de estas berries cuando ya están, este, maduras? Y, pues, aquí tienen ustedes tres, este, las tres posibles respuestas. Entonces, vamos a arrastrar las palabras y a colocarlas en donde nosotros creamos que son. Ok. Voy a poner esta aquí. Esta aquí. Y Blue Berries, pues, aquí en el blue. Esto es lo que ustedes pueden lograr con Drag the Words. Poner un ejercicio así para que los alumnos lo vayan revisando. Aquí le podemos poner incluso un tip. Check the name of the berry. Revisa el nombre de la berry. Y ya, le ponemos revisar y todo está bien. Este ejercicio es un ejemplo de Drag the Words. Ahora, les voy a enseñar otro. Déjenme entrar. Déjenme ver si estoy, déjenme dejar de compartir. Creo que no ven la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla para volverlo a hacer porque creo que no la estaban viendo. A ver, denme un momento. Ok. Voy a volver a iniciar. Dejo de compartir. Podrían levantar la manita si ya la ven. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias, maestra Liliana, por avisar. Listo, muchas gracias. Bueno, les voy a comentar lo que les decía al principio. Les decía que nosotros ya vamos en la sesión sexta. Son siete sesiones de nuestro curso. Miren, les estaba enseñando el calendario. Nosotros en este punto, pues vamos aquí, martes 28 de febrero. Esta es nuestra semana sexta. La próxima semana sería nuestra semana de cierre. Ya la última clase que tendríamos. Acuérdense que los martes es clase y los miércoles es tutoría. Ustedes van a tener esta semana que entra para entregar algún producto que les haya faltado, ¿sí? Alguna información que se hayan quedado pendiente o algún producto que no hayan terminado, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Y este, lo que les decía es que nosotros para concluir el curso necesitamos realizar diez actividades que ya ahorita nosotros vamos aquí en la actividad seis. El día de hoy vamos a iniciar con drag the words, que es lo que les estaba empezando a enseñar, arrastra las palabras, y memory game. Bueno, mañana que es nuestra última clase, perdón, la semana que entra que es nuestra última clase, vamos a ver crossword y course presentation. Course presentation tiene más valor porque es una mezcla de lo que ya aprendimos, ¿sí? Es como nuestro producto estrella y les comentaba de, de, del siguiente curso, parte dos, pues vamos a aprender diferentes, este, ejercicios. No es necesario que ya hayas tomado la parte uno, sin embargo, ustedes que ya tomaron la parte uno, tienen, este, preferencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con drag the words y les voy a mostrar lo que pueden lograr con este, con esta actividad. Drag the words, ok. Aquí ya saben, este, yo les pongo el tutorial, este, les pongo un ejemplo, les pongo el tutorial en español y les pongo el tutorial en inglés. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Lo voy a abrir. Ok, bueno, este es uno de los ejemplos. Nosotros vamos a arrastrar la palabra hacia la respuesta. Dice, what are the colors of these berries when they arrive? ¿Cuáles son los colores de estas berries cuando ya están maduras? Y aquí tenemos las posibles respuestas. Entonces, selecciono, la arrastro y la pongo en donde yo crea que es el correcto. Orange, cloud berries. Ok, con cuidado para que me lo acepte. A ver, voy a intentar este. Ok. Ahora este. Ok, muy bien. Aquí le pueden poner ustedes un tip, ¿sí? Decirle algo al alumno. Los, los selecciona y dice, check the name of the berry. Esto es opcional si tú quieres ponerle este, este señalamiento al alumno. Y aquí, pues ya lo checamos. Muy bien. Este se llama drag the words. Arrastra las palabras. Les voy a enseñar otros ejemplos. Aquí nosotros, bueno, tenemos el tutorial. Este es el tutorial en español. Que hay que seguirlo, este, al pie de la letra. Ahorita vamos a ir con este. Y aquí también les dejo el tutorial en inglés. En la página directamente de H5P. Es exactamente lo mismo que su tutorial en español. Nada más que, bueno, aquí acuérdense que ustedes van a poder ejemplos, poder ver ejemplos, poder ver, este, más cosas. Esta es la página principal de H5P. No se les olvide. Entonces, para la parte 2 del curso, pues vamos a ver más actividades de las que vienen aquí. Por ejemplo, nosotros, H5P, pues tiene muchísimas actividades. Nosotros, la próxima semana vamos a ver este de course presentation. En la parte 2 de H5P, parte 2, vamos a ver video interactivo. Entonces, si ustedes pueden observar, de estas 5 cosas solamente vimos acordeón. De estas 5 cosas, creo que no vimos ninguna. Aquí vamos a ver este crossword. Ya vimos drag and drop. Find the hotspot. Drag the words, que es lo que estamos viendo hoy. Fill in the blanks. O sea, hay muchísimas actividades por aprender. Image sequencing, si la vieron. Image hotspot, también. Entonces, si ustedes se fijan, pues hay muchas cosas todavía por aprender. ¿Sí? Por eso vamos a hacer la parte 2. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les dejo la página. De todas maneras, esta página está en su curso. Aquí en el curso de nosotros, ustedes tienen toda la información que necesitan. Yo se las puse aquí abajo. Aquí están las sesiones que tenemos grabadas. Aquí está el sitio oficial de H5P, donde busco imágenes, los bancos de imágenes, de audios. Aquí está todo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar viendo lo que pueden lograr con drag the words. Déjenme les muestro unas actividades que les tengo por aquí preparadas. Ok. Vamos a drag the words. Miren, por ejemplo, este ejercicio, dejen que se cargue, está un poquito lento. Ok. Este ejercicio ustedes lo pueden hacer ya sea vertical o lo pueden hacer horizontal. Les voy a mostrar cómo. Miren. Aquí, por ejemplo, lo tenemos este... Dejen que se cargue. Lo tenemos de manera horizontal y aquí lo tenemos de manera vertical. Es un ejemplo, pero lo pueden utilizar, por ejemplo, los maestros de ingeniería para que, bueno, para que vayan poniendo una secuencia de números. Obviamente, pues, nosotros aquí el ejemplo se los pusimos con los números más fáciles, ¿no? Pero, este, ustedes lo pueden utilizar para los pasos de algo y aquí, pues, pueden ir, este, palabras, ¿no? O frases. Y entonces que el alumno, dependiendo de tu materia, que los vaya acomodando por secuencia. Entonces, lo pueden hacer de manera horizontal. Este es un ejercicio. O lo pueden hacer de manera vertical. Este es otro ejercicio. Lo puse junto para que lo pudieran visualizar, este, de una mejor manera. Entonces, aquí yo puedo poner, este, puedo hacer un examen y pongo al alumno que, este, arrastre las palabras y las vaya ordenando de manera correcta, ¿sí? Les digo, yo les puse los números porque es lo más sencillo. Bueno, pero ustedes pueden estar ya pensando cómo pueden aplicar este ejercicio para su materia. A lo mejor algún procedimiento, si es algo de medicina, alguna, este, elemento, si es algo de química. Déjenme ver el chat, a ver si se ofrece algo. A ver. Déjenme checar. Ok. Déjenme ver, alguien tiene levantadita la mano. Salvador Revuelta. No, 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 maestra, yo creo que la dejé desde ese rato, perdón. Ah, ok, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Cualquier cosa, no duden en abrir el micrófono, mandarme mensajito. Disculpas. No, 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 estamos muy bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, este, les decía, pues, este, ustedes vayan pensando cómo pueden utilizar esto en su, aplicarlo en su materia. ¿Sí? Hasta ahorita, bueno, yo les di esta idea de, pues, una secuencia de números. Les digo, la pueden poner de manera, este, horizontal, la pueden poner de manera vertical. Y aparte, pues, les voy a enseñar otros ejercicios. Déjenme pasar para acá. Ok, por ejemplo, este es de las capitales. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Of which countries are Berlin, Washington, Beijing, Canberra, and Brasilia, the capitals. Ok, entonces, bueno, podemos hacerlo de, de las capitales. Entonces, los vamos, los vamos seleccionando. Ay. Ajá. Los vamos poniendo en su lugar. Ok. 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 Los van seleccionando y los van poniendo en su capital. Ok. Miren. Aquí, este ejercicio les da dos opciones. Ustedes pueden ponerle aquí una retroalimentación al alumno. Brasilia is the capital of Brazil. Brasilia, correct. Este es el feedback. Una retroalimentación inmediata. Washington is the capital of the U.S. Washington, good job, buddy. Muy buen trabajo. Berlin is the capital of Germany. Berlin, well done. Entonces, esto te retroalimenta al alumno de manera inmediata y, pues, si nos ahorra tiempo. Al final, tú ya nada más en tu libreta de tareas vas a ver cuántos te sacaste, cuántos puntos te sacaste de cada uno. Bueno, y eso es algo que también les quiero mencionar. Es muy importante que ustedes se acuerden que tienen la libreta de tareas y de calificaciones. O sea, si yo tengo mi curso en didactic, ajá, si yo tengo aquí mi curso en didactic, entonces, en este curso, yo puedo tener mi libreta de tareas. Digamos que a mí se me, a mí me gustó poner cinco actividades. Aquí yo puedo dar de alta al alumno, le puedo dar una, una clave para que él se dé de alta como ustedes lo hicieron conmigo. Entonces, el alumno entra al curso y va a ver esta información. Bueno, déjenme poner el otro, nuestro curso real. Y entonces, ustedes van a poder ver que el alumno entregó tareas. O sea, es muy importante que ustedes se den cuenta que esto les va a facilitar la vida. O sea, como se autoevalúan, ya incluso les pueden dar una retroalimentación, como aquí, que les está diciendo, te la sacaste bien, Beijing, nice, did you know that he was formerly called Pekín? ¿Sabías que antes se llamaba Pekín? Canberra, super. Ok, aquí ya les estás dando algo de retroalimentación. Puedes poner, obviamente, lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, aquí en su curso, ustedes siempre van a tener su banco de calificaciones para que ustedes vean qué alumno contestó cada parte de los ejercicios que a ustedes les guste poner. Y entonces, para que no se les olvide que ustedes tienen esa facilidad de revisar las calificaciones en su curso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otra imagen. Este, bueno, este ya es el Memory Game. Entonces, ahorita vamos a, ahorita vamos con ese. Déjenme ver. aquí, vamos a regresarnos. Ok. Ok, perfecto. Entonces, estamos viendo todo lo de Drag the Words. Este es el que les enseñé al principio, este, de los berries. y pues vamos a empezar a crear algo relacionado, algo que, que nos vaya a servir para nuestro, para nuestra materia. vayan pensando qué es lo que pueden ustedes utilizar para su materia. Y nos vamos a ir al curso donde vamos a editar. lo primero que tienen que hacer, acuérdense, activar edición. Siempre tenemos que activar edición. Si no activamos la edición, pues no nos va a dejar hacer nada. ya que hayamos, este, activado la edición, vamos a buscar nuestro nombre. Busquen su nombre. Vayan buscando su nombre. Ay, creo que yo me metí al de alguien. y le vamos a poner agregar una actividad o recurso. Añadir una actividad o recurso. Muy bien. De ratito venimos a ver qué hicieron sus compañeros. Este, de los ejercicios de la semana pasada. Vamos a añadir una actividad o recurso. Y, acuérdate que tienes tu tutorial. Aquí está tu tutorial. Dice, tutorial de arrastrar palabras. Arrastre el tipo de preguntas o palabras, lo que permite a los creativos crear desafíos basados en texto, donde los usuarios deben de arrastrar palabras espacios en blanco en las oraciones. Excelente para la formación de idiomas, entre otras cosas. En este tutorial, vas a aprender a arrastrar las palabras, cuándo usarlo y cómo crear. Entonces, ¿cuáles son los colores de estas vallas cuando están maduras? Y aquí ellos ya tienen como la información de lo que van a utilizar. ¿Cuándo utilizar arrastrar las palabras o drag the words? Este te permite crear expresiones textuales con fragmentos de texto faltantes. Se puede utilizar para comprobar si el usuario recuerda un texto que ha leído o si entiende algo. Ayuda al usuario a pensar en un texto. Ok. Lo primero que necesitamos pensar es lo que les estaba diciendo yo. El tema. ¿Cuál es el tema que voy a utilizar? Digamos que quieres hacer una pregunta. ¿Cuáles son los colores de estas vallas cuando están maduras? Y aquí les da los colores. Entonces, tenemos que buscar un tema que esté relacionado con mi materia. ¿Sí? Ahora, vamos a crear el nuevo contenido de arrastrar las palabras. Hasta ahorita vamos a seleccionar apenas drag the words, porque vamos aquí. Vamos a seleccionar H5P negro. Este. H5P negro, contenido interactivo. Le damos clic. No se vayan quedando atrás. Si alguien se queda atrás, avíseme. Voy a estar checando el chat. Por si alguien se queda atrás. Ok. Déjenme revisar que no haya nadie. Muy bien. Ok. Perfecto. Hasta ahorita todos vamos iguales. Ok. Ya que seleccionamos H5P, voy a bajar y voy a buscar el contenido. En este momento, voy a buscar drag the words. Aquí. Estos son todos los contenidos de H5P. Entonces, yo voy a buscar drag the words. No se equivoquen con drag and drop. Ese es otro. Este se llama arrastra las palabras. Drag and the words. Déjenme ver en dónde está. Por aquí, búsquenlo. Búsquenlo. Por ahí les tiene que aparecer. Drag the words. Aquí está. Drag the words. Es este. Drag the words. Es el producto 7. Ya que lo tenemos ubicado, entonces le vamos a dar clic para seleccionarlo. Y aquí está. Aquí tienes un tutorial. y también tienes un ejemplo. Es el mismo que les enseñé hace ratito. Miren. Aquí está. Igualitito. Escoge el tema. Escoge la actividad. Y luego ya vamos a empezar a escribir. Este. Ponle un título y una descripción de la actividad. Agrega un ejercicio. Aquí está todo lo que vamos a estar haciendo paso a paso. Ok. Bueno. Entonces, también tienes un ejemplo. El ejemplo que hicimos hace ratito. What are the colors of the berries? Y ya. Pues aquí cada quien va seleccionando. Déjenme. Ok. Le voy a poner el título que yo quiera. ¿Sí? En este caso, como es el producto 7, le voy a poner el número 7. Drag the words. Arrastra las palabras. Describe lo que tiene que hacer el usuario. Dropable words are added with. Ok. Este. Drag the words. Le voy a poner nada más así. Drag the words. Déjenme le quito esto. Vayan ustedes en el mismo paso que yo, por favor. Drag the words. Dice, instrucciones importantes. Dropable words are added with an asterisk. ¿Se acuerdan que ya habíamos utilizado este tipo de ejercicio? Las palabras donde vayan a caer, hay que utilizarlas con un asterisco. ¿Sí? In front and behind the correct word or phrase. Tiene que ir al principio y al final de la palabra o frase colocada. You may add the textual tip using a colon in front of the tip. Tú puedes agregar un tip textual utilizando dos puntos en frente del tip. For every empty spot, there is only one correct word. Por cada espacio vacío solamente hay una palabra correcta. You may add feed to the display when asked to complete. Plus for correct, minus for incorrect. Ok. Bueno. Por ejemplo, aquí está. H5P content might be edited using a browse. What type of program is Chrome? Ok. Ese se iba a borrar. Ok. Bueno. Oslo is the capital of Norway. Está entre asteriscos. Esto quiere decir que ustedes lo agarraban del cuadro y lo ponían en su lugar. Stockholm is the capital of Sweden. Stockholm is the capital of Sweden. Copenhagen is the capital of Denmark. Y bueno, aquí ustedes pueden ir pensando qué es lo que van a hacer para escribir a sus estudiantes, ¿verdad? O sea, de acuerdo a su materia. Y bueno, aquí al final tú le puedes poner lo que yo les decía. Pueden poner una definición o un feedback. Si el alumno se saca un 100, yo le puedo poner excellent. Aquí ustedes le pueden agregar el rango. Si el alumno se saca, por ejemplo, si el alumno se saca de 0 a 50, le voy a poner retry the exercise, please. Vuelve a hacer el ejercicio. Retry the exercise, please. Que lo vuelva a realizar. Ya si no lo realiza, pues ya ya él, ¿no? Este, por ejemplo, aquí puedo agarrar este del 50 al 80 y ponerle keep practicing. Sigue practicando. Practicing. Y del 81 al 100, excellent o well done, ¿sí? Incluso si ustedes tienen como unos 5 o 6, nada más le ponen distribuir uniformemente y ellos les ponen el porcentaje, no es necesario que hagan esto que yo hice. Entonces, ahora, ¿cómo se va a comportar? Le doy aquí. Pueden intentarlo otra vez, mostrar la solución. Este, bueno. Hasta ahorita, nada más nos falta, pues, el ejercicio. Podemos poner este mismo de Oslo, pero bueno, vamos a buscar otro. Este, Vamos a poner algo de De revoluciona. Ok. Doctora, una pregunta. Adelante. Gracias. Este, por ejemplo, no me quedó muy claro para qué se usan los dos puntos. Cuando está. Los asteriscos. No, los asteriscos sí, pero algo decía aquí en las instrucciones de cómo usar los dos puntos en el punto dos. Dice. Ah, si quieres agregar un tip al alumno. Ah, ok. Por ejemplo, si en una pregunta le dices, este, ¿de qué color es el mar? Y luego ya le pones a lo mejor en los dos puntos. Acuérdate de cuando fuiste a la playa. O sea, como un tip, algo que a lo mejor uno les platicó en clase y para ser los que recuerden cómo se llama la, pues sí, lo que les estemos preguntando. Ok, sí, 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 ya. Muy amable, gracias. Sí, de nada. Entonces, yo ya tengo, yo copié esta frase, ¿no? Es la del curso. Si yo quiero que el alumno, este, complete esta información, pues yo le voy a poner asteriscos. Un asterisco al principio y un asterisco al final. Déjenme cambiar el teclado porque lo tengo en español. Ok. Ok, entonces voy a quitar desarrollar. Esto se va a quitar automáticamente de mi texto. No se la herramienta H5P y las diferentes licencias de Creative Commons. Es un ejemplo así, súper random, así, nada más para que ustedes, este, lo revisen. Aprendizaje. Entonces, esto que estoy poniendo yo en asteriscos a mí me van a salir como palabras para arrastrar, ¿sí? Ok, ya le puse aquí mi título. Fíjense, aquí nada más lo único que hice fue seleccionar drag the words. Después ya le puse el título que es drag the words. Le puedo poner hasta drag the words. Este, example. El ejemplo. Estos, obviamente, ustedes los pueden cambiar a negritas, a que vayan en medio, a que vayan más grandes. O sea, no hay mucha variedad, pero sí podemos jugar un poquito con esto, ¿sí? Instrucciones importantes. Bueno, yo ya les puse aquí algo de lo de H5P. Y, bueno, aquí ya le pusimos lo que les va a decir, behavior, que se vuelva a poner, intentarlo otra vez, que muestre la solución, así. Vamos a ponerle guardar cambios y regresar al curso. Ok. Entonces, aquí lo único que tienes que buscar es un texto. Ok, voy a ingresar aquí para ver el ejemplo, a ver si sí nos salió. Aquí está. Miren, yo le puse el curso. Tiene el propósito de desarrollar las siguientes competencias. A ver. Ok. Conocer la herramienta H5P. Y las diferencias, y las diferentes licencias de Creative Commons. Comprender el objetivo de aprender a producir objetos de aprendizaje en línea. Y le pongo check. Todo muy bien. Fácil o difícil. ¿Cómo se les hizo este ejercicio? ¿Creen que lo podamos hacer? Si se puede. Primero, buscamos un texto. Está sencillo. Está padre porque está sencillo. Y al final como que te da, o sea, parece como si hubieras pasado muchísimo tiempo haciéndolo. Está muy completo para hacer examencitos o ejercicios con nuestros alumnos. Entonces, busquemos un texto, todos busquemos un texto y vamos a volverlo a hacer. ¿Sí? El texto que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar otro pedacito de aquí de nuestro curso. Ok, lo voy a poner aquí. Voy a copiar adelante. Podría volver otra vez a repetir lo del rango de evaluación. Claro que sí. Sí, sí es tan amable. Y bueno, irse un poquito más despacio sería la otra petición. Ok, vamos a volver a empezar. Vamos a volverlo a hacer desde cero. Lo único que yo estoy haciendo ahorita es copiar tres oraciones de un texto. Del que yo quiera. Ustedes pueden, de su material que ustedes quieran. El tema que vieron el día de hoy con sus alumnos. Tres oracioncitas, copian. Y luego ya nos vamos a nuestro curso donde vamos a seguir elaborando este otro ejemplo. Entonces, vámonos por pasos. Lo primero que tengo que hacer es venir a Revoluciona tus clases en didáctico en H5P, área de trabajo. Y le voy a poner activar edición para que me permita crear una actividad. Ok, aquí le voy a poner activar edición. Listo. Y me voy a ir a buscar mi nombre. Busquen su nombre. Por aquí está su nombre. Y abajo de su nombre va a venir un cuadrito verde donde dice añadir una actividad o un recurso. Esto como que ya no lo sabemos. Le voy a poner añadir una actividad o un recurso. Después, ya estando aquí, voy a seleccionar H5P, el negrito. Contenido interactivo. Le doy clic. Ya estoy en donde se crea H5P. Ahora necesito seleccionar el tipo de contenido. En este caso, me sale el de drag the words. Arrastra las palabras. Drag the words. Arrastra las palabras. Le voy a poner clic. Clic. Sí. A ver. Todos están ahí. Búsquenlo. Hasta que ya vayan aquí. Justo aquí. Cuando ya hayan llegado ahí, por favor, levanten la mano para continuar. ¡Gracias! Perfecto, muy bien. Ya por ahí tenemos varias manitas levantadas. Entonces, vamos a continuar. Ya estamos aquí en nuestro ejercicio. Todo perfecto. Drag the words. Le voy a poner el título, el título que yo quiera. Yo le voy a poner el número 7, solamente para identificar que es mi ejercicio 7. Y le voy a poner de título, drag the words. Arrastra las palabras, como se llama el ejercicio. Drag the words. Example 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. ¿Sí? Yo ya le puse ahí. Drag the words. Example 2. Ahora, aquí entra task description. Dice drag the words into the correct boxes. Yo creo que está bien dejarle ese. Vayan poniendo el título para ir todos en el mismo canal. Vayan poniendo el título para ir todos en el mismo canal. Ok. Dice, instrucciones importantes. Las palabras que vas a arrastrar se agregan con asteriscos al principio y al final, ¿sí? De cada palabra. Si quieres agregar un tip a tu alumno de decirle, acuérdate lo que platicamos del agua, cómo eran sus ciclos o no sé. Entonces, puedes utilizar uno de dos puntos en frente del tip para que al alumno, cuando él quiera ver un tip, le dé clic y pueda decir, Ah, ok. Eso es lo que me dijo la maestra, ¿sí? In front of the tip. Bueno. Dice, for every empty spot, there is only one correct word. Por cada espacio vacío, solamente hay una palabra correcta. You may add feedback to be displayed when the task is completed. Tú debes de agregar retroalimentación cuando terminen el ejercicio. ¿Sí? Ok. Todos vamos hasta aquí. A ver, levanten la mano a ver si es cierto que todos vamos hasta este punto. Muy bien. Sí, vamos bien. Excelente. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es pegar el texto que elegimos de nuestra materia. Lo van a pegar aquí abajo, donde dice, Oslo is the capital of Norway. Oslo is the capital of Norway. Stockholm is the capital of Sweden and Copenhagen. Ok, Estocolmo es la capital de Sweden and Copenhagen. Ok. Aquí ustedes van a pegar las oraciones de su materia. La oración que ustedes hayan querido agarrar. Aplicar lo aprendido para elaborar presentaciones interactivas. Yo voy a quitar esta palabra poniendo asterisco al principio y asterisco al final. Aplicar lo aprendido para elaborar presentaciones interactivas con el apoyo de H5P. También voy a quitar esa palabra. Analizar el beneficio de establecer prácticas significativas. Muy bien. Evaluar de manera inmediata los contenidos interactivos contestados por los estudiantes. Contenidos interactivos, contenidos interactivos. Igual y también lo voy a poner aquí en contenidos. Los contenidos interactivos. Cada palabra debe de tener su asterisco. Sí, al principio y al final. Si no te sale es porque a lo mejor no le pusiste al principio o al final asterisco. Siempre hay que regresar a revisar si no te sale. Ahora, aquí está lo que decía la maestra del feedback. La retroalimentación. Aquí a ustedes les dice la aplicación que ustedes pueden dividirlo de esta manera. De 0 a 20, que es una mala calificación. De 21 a 91, que es una calificación como media. Y de 91 a 100 es grandiosa. Pero bueno, nosotros no somos así como tan, tan crueles con los alumnos. Entonces, si el alumno, le voy a agregar un rango. Aquí lo único que, o sea, si tú quieres poner tres retroalimentaciones, entonces tienes que poner tres rangos. Si tú quieres poner que cada 10 tenga una retroalimentación diferente, pues ya estaría en ti. Yo, por ejemplo, pues a mí me gustaría ponerle a los alumnos que no alcanzaron a pasar de 0 a 59, ponerles keep trying. Síguelo intentando. Aquí. Y el alumno que sacó de 60 a 85, le puedo poner bien hecho. Well done. Ay. Well done. Yo ando escribiendo mal, well. Ok. De 86 a 100, pues yo le voy a poner excelente porque, pues, les fue muy bien. Entonces, ustedes pueden poner el rango que ustedes quieran. Miren, hay muchísimos. Y le puedo poner aquí que se distribuya uniformemente para yo no estar batallando. Y aquí automáticamente la aplicación me lo divide, miren, de 0 a 20, de 21 a 40, de 41 a 60, de 61 a 80, de 81 a 100. Lo voy a dejar así. Voy a poner excellent abajo. Y aquí. Aquí voy a poner don't give up. No te rindas. Don't. Give. Don't give up. Cree en ti. Believe in yourself. Cree en ti mismo. In yourself. Ok. Yo aquí le puedo poner las frases de motivación que yo quiera para mis alumnos. Sigue intentándolo. Bien hecho. Bueno, aquí no sería bien hecho. Sería keep trying. O le puedo poner continua practicando. Continue practicing. El chiste es de que nuestras frases, pues, no tienen que ser frases que dañen a nuestros alumnos. Más bien, frases que los motiven a echarle ganas, ¿no? Keep trying. Continua tratando. Continue practicing. Continua practicando. Don't give up. No te des por vencido. Believe in yourself. Cree en ti mismo. Y excellent. Sí. Y aquí, por ejemplo, yo ni siquiera tuve que distribuirlo. Le puse aquí distribuir uniformemente y la aplicación lo hizo. Y yo puedo seguir agregando rangos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya que puse esto, quiero que levanten la mano a ver si vamos en el mismo canal para no quedarme atrás con nadie. Muy bien, maestra. Muy bien, maestra. A ver, tenemos dos. Continúen, continúen. Tres. Muy bien. Perfecto. Excelente. Perfecto. 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 Bueno. Ya que nosotros pusimos aquí, fíjense lo que debemos de tener lleno. Debemos de tener el título. Aquí está el título. Yo le puse drag the words example to. Y luego le puse mis tres oraciones. En estas tres oraciones, para quitar las palabras, las puse entre asteriscos. Estas palabras que yo puse entre asteriscos son las que yo voy a jalar para completar la conversación que voy a llenar o el ejercicio. Aquí yo ya le puse retroalimentación a mis alumnos. Dependiendo de cómo les vaya, cada porcentaje que ellos se saquen, les va a dar una retroalimentación inmediata. Aquí en Behavioral, ¿cómo quiero que se comporte la aplicación? Yo sí quiero que vuelvan a intentarlo. Y también les quiero mostrar el botón de solución. Ok. Hasta ahí todo bien. Le voy a poner guardar cambios y regresar al curso. Acuérdense que se tarda un poquito en lo que se crea. Listo. Vamos a ver nuestro producto. Sería el ejemplo dos. Doy clic. Vengo a mi actividad. Ok. Aquí está. Dice, para aplicar lo aprendido para elaborar presentaciones interactivas. Ahí. Con el apoyo de H5P. Analizar el beneficio de establecer prácticas significativas. Evaluar de manera inmediata los contenidos interactivos. Contestados por los estudiantes. Sí, aquí están. Estas palabras que aparecen de este lado, pues son las que yo puse entre asteriscos. Muy bien. Muy bien. Y miren, aquí me da mi retroalimentación. Excelente. Sí. Muy bien. ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? Déjenme abro esto. Ok, muy bien. Dudas, dudas, dudas. Todo perfecto. Lo de agregar consejos, ¿lo podría explicar, por favor? Bueno, creo que ya esto fue antes, un poquito antes. Ya este, ya les dije más o menos cómo, ¿verdad, maestra Claudia? Muy bien. Ok, perfecto. ¿Quieren participar, maestra Mayali? Quedó claro, gracias. Perfecto. Bueno, déjenme checar con las maestras si quieren decir algo. No, doctora, todo bien. Nada más que era como la mano de participar en señal de que iba todo bien. Ok, maestro. Ok, maestra, muy bien. Sí, maestro, no hay ningún problema. Este, acuérdese que subimos la grabación el día de hoy para que vea el segundo producto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar al segundo producto que está súper interesante. Les va a gustar mucho. Déjenme voy al curso. Y el segundo producto del día de hoy sería el producto número ocho. Se llama Memory Game, un juego de memoria. Pues todos hemos jugado este, un juego de memoria, un memorama. Ajá. Y lo vamos a utilizar de acuerdo a los contenidos de nuestro programa de materia o así. No está muy complicado. Lo que sí es que, pues, sí se requiere un poquito más de elaboración. ¿Sí? Por ejemplo, este es un Memory Game. Vamos a ver de qué es. Le doy clic aquí. Y, pues, me salen unas berries. Me salen otras berries. Y tengo que buscar pares. Cloudberries, strawberries. Esta ya me había salido aquí. Y, entonces, aquí, por ejemplo, el maestro muestra el nombre de la berry. Blackberry. ¿Sí? Aquí está. Ustedes lo pueden utilizar para mostrar vocabulario, para que los alumnos se aprendan algunas fórmulas. Pueden poner la fórmula y la fotografía. O sea, hay un sinfín de cosas que pueden hacer ustedes con este Memory Game. Ok, vamos a ver. Esta ya nos había salido de este lado. Raspberries. Le pueden poner ustedes incluso la explicación. Ok, vamos a ver cuál nos sale acá. Strawberry. Ya nos había salido. Fresa. Por ser berry, pues, está en el Memory Game, en el memorama. Y, luego, la última es una clowberry. Ok. Cloudberry. Y, bueno, este es uno de mis ejemplos. Good work. ¿Sí? Aquí le pueden poner ustedes el tiempo y cuántas veces volteó cada carta. Nada más como para hacerse los más emocionantes a los alumnos. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, déjenme regreso. Voy a regresar. Vamos a ver si hay dudas o preguntas. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Este, maestra... Casandra y Marisela, ¿tienen alguna duda o dejaron levantadita la mano? Este, dejamos levantada la mano, maestra, al menos yo. Ah, bueno. Ahorita la quitamos. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, de todas maneras, no duden. Sí, muy amable. Sí, yo también, pero ya la bajé. Sí, maestra, pero de todas maneras, este, va a ser el ejercicio y luego vuelve otra vez a repetir otro ejercicio, ¿verdad? Exactamente. Ahorita les voy a enseñar, vale. Bueno, está bien. Entonces, vamos a Memory Game. Les recuerdo que ustedes en el ejercicio que tienen en Revoluciona Tus Clases, aquí ustedes tienen también lo que es la lista de cotejo. Acuérdense que la lista de cotejo les dice qué es lo que no se les tiene que olvidar. Por ejemplo, hace ratito a mí se me olvidó enseñárselas de Drag the Words. Se las voy a enseñar para que la tengan ustedes como referencia. Lista de Drag the Words. Elegir el tema, crear, arrastrar las palabras, arrastrar el editor de palabras, ponerle un título y la descripción de la tarea, agregar un ejercicio y pueden agregar consejos. Ahorita la del Memory Game. Déjenme abrirla. Acuérdense que en internet a veces es un poquito muy lento. Déjenme abrirla. Memory Game. Memory Game. Voy a desactivar la edición para que no me esté generando... Me está pensando... Me está pensando... Gracias. Un momento, está un poco lento, no sé por qué se puso así. Déjenme cerrar páginas. Muy bien. Bueno, ya me dejo entrar por lo menos al curso. Y bueno, aquí tienen ustedes las listas de cotejo. Ajá, aquí está la lista de cotejo de Memory Game. Vamos a verla. Ok, lo primero que tenemos que hacer es elegir un tema. Y crear un juego de memoria, un memorama. Editarlo. Las tarjetas. Fíjense, lo padre de esto es que cada tarjeta, si nosotros queremos, le podemos poner una imagen, le podemos poner el texto, descripción, lo que nosotros queramos. Y pues agregar más tarjetas, o sea, mínimo debes de tener cinco pares para que tengas diez cartas, ¿sí? Ahorita yo les voy a enseñar, pues, este, las opciones que les tengo para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con la actividad y vayan pensando qué es lo que pueden agregar ustedes de sus materias. Entonces, bueno, vamos a Memory Game. Igualmente, ya saben, ahí tienen su tutorial en español, en inglés, para que ustedes utilicen el contenido. Ok, déjenme mostrarles las actividades que les tengo. Memory Game 8. Este sería el producto 8. Acuérdense que para terminar el curso son 10 productos. El que vale más es el de Course Presentation, ese vale un porcentaje más alto y todos los demás, pues, valen 8%. Miren, este es este, con más berries. Y aquí ponen la explicación. The blackberry is an indigible fruit produced by many species. Y ya, ahí les ponen como toda la explicación, ¿no? Este... Strawberry is a widely grown hybrid species. Bueno, aquí les ponen donde se cultiva y todo. Muy bien. La de la nube. Cloudberry. Cloudberry and cloudberry. Blueberries are perineal flowering plants with blue or purple colored berries. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Esto está por acá, cloudberries. Y esta sería blackberries. I mean, raspberries. Y aquí le pone. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Les voy a poner otro. Ustedes ya tienen que ir pensando qué van a hacer. Este... The memory game. Vayan pensando. Algo relacionado con su materia. Para que lo puedan utilizar, obviamente. ¿Sí? Miren, por ejemplo, este me gustó porque también le pueden agregar sonido. Ustedes pueden descargar algún sonido en MP4 y le pueden subir el sonido a cada actividad que vayan realizando. No, no, no. Mi me gustó. No. No, no, no. No. No, 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 no. Gracias. La vaca ya la habíamos sacado. El elefante. Maestra, perdón, no sé si sea el único, pero no veo lo de su pantalla. ¿No? Pueden levantar la mano y decirle si bien la pantalla o el perrito no es la galadra. Puede ser el internet maestro. ¿No? Ok. Entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo les estoy pidiendo cinco pares. Estos son seis, siete, ocho. ¿Sí? Y aquí tienen su número de tarjetas que se utilizaron, cuántos tiempos pasó. Y aquí tiene lo que le dice la maestra, good work. Buen trabajo. ¿Sí? Entonces ustedes le pueden poner imágenes. Le pueden poner texto. Y le pueden poner sonido. ¿Sí? Bueno, les voy a enseñar otro ejercicio. Dejenme ver si todavía tengo uno. Creo que sí. Memory game. Ah, sí, tengo uno más. ¿Sí? Ok. Match places with flags. Este también está padre. Porque, bueno, pues lo pueden utilizar los maestros de geografía, de antropología, arqueología, lenguas, bueno, de todos, ¿no? Este, une los lugares con las, con las banderas. Entonces, bueno, Alemania. Vamos a ver qué nos sale aquí. No. Y este. Italian. Brasil. Brasil. Ah, sí, nos había salido aquí el Cristo Redentor, ¿no? Aquí. No. Aquí. Ok. Muy bien. Brasil. Aquí está. Número uno. Tag my home. ¿Sí? France. And the Lou Museum. El Museo de Lou. Este. Mmm. China. creo que ya no se le ha salido de el perjado no por acá australia con el coliseo ecto usa i don't know angustia Ok, Germany and the Brandesburg door, la puerta de Brandesburgo, este, aquí está, de India, y el último, Viena, en Austria. Muy bien, good work. Entonces, esta es otra opción, ¿sí?, que ustedes pueden hacer. Ahora, vamos a empezar el tutorial. Nos vamos a nuestro curso de didáctica, y ahí tienen el tutorial en español y en inglés. Voy a cerrar páginas para que no me estén quitando como el, lo del internet. Ok, aquí tengo esto. Me voy a ir a mis, a mis, este, tutoriales. En este caso, sería el tutorial número 8, ¿sí? Vamos a abrir una nueva pestaña. Ok. Y lo voy a abrir en el, en inglés también. Ok. Bueno, vamos a empezar. Tutorial del juego de memoria. Este tipo de contenido del juego de memoria permite a los autores agregar sus imágenes propias y texto opcional a un juego de memoria para que los usuarios buscan, busquen pares de imágenes que mostrarán un mensaje de texto específico una vez que se haya encontrado un par coincidente. Ejemplo. Este es el ejemplo de un juego de memoria que crearemos en este tutorial. Si ustedes se fijan, pues ellos tienen aquí varios pares. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco pares. ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo? Bueno, ¿cómo usar los juegos de memoria? Pueden usar juegos de memoria en cualquier tipo de ejercicio que requiera que el alumno haga coincidir dos imágenes. Hay varias opciones de juego de memoria disponibles. Coincidencia de dos imágenes iguales. Hacer coincidir dos imágenes relacionadas. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahorita. La bandera de un país y un lugar significativo del país. Un animal con su hábitat, una ciudad, etc. Agregar sonido para representar cada imagen. Esto es opcional. Si a ti te gusta o te gustaría agregar sonidos, está perfectamente. Mostrar comentarios por pareja. Personalizar la apariencia. Ustedes pueden ponerle ustedes su fondo o seleccionar algunas de las que ya están. Paso uno, tema. En este ejemplo, crearemos un juego de memoria con cinco tipos de valla que el alumno debe unir. ¿Ok? Paso dos, crear un juego de memoria. Ahí sí, ya nos vamos a H5P. Y vamos a hacer nuestro primer juego de memoria. Lo primero que tengo que hacer es activar la edición. Mero arriba. Activo la edición. Todos vamos en el mismo canal, por favor. Activas la edición. Bajas y buscas tu nombre. Vas a añadir una actividad o recurso que ustedes ya lo han hecho. Añadir una actividad o recurso. Le vas a dar clic ahí. Y vas a buscar H5P negro. Contenido interactivo. ¿Sí? Dale clic ahí. Y hasta ahí debemos de ir. Vamos a ver acá en el grupo. Vayan levantando la mano quien va hasta ahí. Para no quedarnos atrás. Vayan levantando. Vayan levantando. Vayan levantando. Ok, perfecto. Hay suficientes manitas levantadas. Y ahora vamos a crear contenido. Vamos a buscar el nombre de nuestra actividad. En este caso se llama Memory Game. Juego de memoria. Memory Game. Búsquenlo por aquí. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Gracias por ver el video. Muy bien, ¿ya lo encontraron? Búsquenlo, búsquenlo. Maestra. Adelante. Este, no me quedó claro si nada más era elegir imágenes o algo desde ya que imágenes con texto. Sí, o sea, nosotros tenemos que buscar el nombre de nuestra actividad se llama Memory Game. Entonces, si usted le quiere poner imagen con texto, ya es donde usted quiera. Pero para seleccionar aquí, en donde vamos, es buscar Memory Game. Sí. Aquí está, mire. Ajá, sí. Pero entonces las selecciones pueden ser imágenes y texto o solamente imagen. O sea, eso es lo que no me quedó claro. Ah, es que apenas vamos para allá. Perfecto. Perfecto. Ok, estamos, ya seleccionamos Memory Game. Ya estamos aquí todos dentro. Dejen que se cargue porque se tarda un poquito. Memory Game, estamos aquí. Estamos esperando a que se cargue. Ok, entonces aquí nosotros vamos a añadir la imagen. Podemos, si nosotros queremos, escribir un texto alternativo. Si no, no es obligatorio. La pista de audio también es opcional. Aquí lo dice, opcional. No es obligatorio. Ajá. Y aquí vas a agregar la imagen que coincida con esta. O sea, tú vas a trabajar aquí por parejas. Entonces, yo voy a descargar unas imágenes que yo tengo para hacer un Memory Game. Déjenme ingresar. Ustedes vayan buscando una imagen y una frase o imágenes y una frase. Necesitan cinco imágenes y cinco frases que pueden poner desde ahí. Yo las voy a descargar. También las pueden elaborar, obviamente. Déjenme ingresar yo algún ejercicio que ya tuviera. Yo he elaborado, por ejemplo, creo que hice uno de opuestos, adjetivos opuestos. Déjenme un momento. Ustedes vayan buscando sus cinco imágenes también. Cinco imágenes y cinco frases. Se tarda un poquito porque está un poco lento el Internet ahora. Maestra, ¿nos puede recordar, o bueno, me puede recordar la página o las páginas donde podemos descargar las imágenes gratis? Sí, aquí en nuestro curso, aquí tenemos las páginas que yo les recomiendo. De hecho, les voy a agregar Canva, que es otra muy buena. Este, Pixabay y Freepik. Estas dos, ustedes pueden buscar ahí las imágenes. Están muy, muy bien. Se las voy a poner en el chat. También les voy a agregar la de Canva, porque en Canva, pues, como vimos la vez pasada, ustedes pueden, por ahí, este, pues, elaborar desde cero. Déjenme ponerlo en el chat. Para buscar imágenes gratuitas. Sí, quiero hacer las imágenes, ¿en qué tamaño las tendría que hacer? Este, vamos a ver si tiene aquí un... Eso sí, yo quise pasar el ejercicio de las banderas y no me dejó que porque era muy pesado. Freepik. Déjenme ver para que no se me olvide la otra. Pixabay. 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 Ok, aquí es Pixabay. Main. Y luego, Canva. Esa es una, sí, donde tú puedes editar. Ok. Ahorita vemos si nos pone alguna, algún tamaño en específico. Ahorita, por lo que pregunta la maestra. Este. Le voy a poner añadir. A ver qué me dice. Sí tiene su limitante porque yo ayer quise subir una y no me dejó. Pero no sé si venga aquí. Bueno, primero la voy a descargar para ver si me deja subir. Aquí, por ejemplo, yo tengo este de opposites. Este, son 12. Esta, por ejemplo, yo, este, como quería hacer una, una memory, un memory game de, de adjetivos opuestos, pues nada más los era, los elabore y este, ya no los descargué. Pero este es un diseño que, pues, lo usas ahí en Canva y le puedes agregar imágenes y todo. Por ejemplo, Small, Large, New, Old, Nuevo, Viejo. Ok. Los voy a descargar. Y le voy a poner, este, que voy a descargar todas las páginas. Aquí, por ejemplo, yo lo voy a bajar de 940 por 788. Por si le sirve lo del tamaño, 940 por 788. Lo voy a poner aquí en el chat. 940 por 788. 940 por 788. Ok, bueno. Entonces, voy a descargar mis imágenes. Descarga. Ok, ya la tengo aquí. Se puso en un zip porque son 12. Y al abrir, ahora sí, voy a agregar mi imagen. Añadir. Obviamente, me voy a ir a descargas porque ahí es donde se descargó la actividad. Aquí está copia de Opposites. Déjenme las abro. Cancelar. Si no la abro antes, no me deja. Ah, se está descomprimiendo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos en el mismo canal? Vayan levantando su mano a ver si es cierto. Muy bien. Ok, ya lo está descomprimiendo. Muy bien. Aquí está ya descomprimido. Muy bien. Ahora sí nos vamos a nuestra actividad. Agrego imagen. Me voy a ir a descargas. Ok, aquí está la primera copia de opuestos. Ahora le voy a poner aquí la que coincide. Large. Pequeño, grande. Yo le puedo poner aquí, describe lo que se puede ver en la foto. El texto es leído por herramienta de conversión de texto a voz, a usuarios con discapacidad visual. Entonces, si tenemos algún alumno con discapacidad visual, la herramienta se lo va a leer. Igual aquí. Large. Yo puedo agregar una pista de audio. En este caso, pues yo creo que no es importante. Entonces, este es mi primer par. ¿Sí? Mi segundo par sería este. Voy a agregar mi imagen 3. En este caso sería New. Le voy a poner aquí New para por si hay algún alumno débil visual. Y aquí voy a agregar otra, el opuesto. Old, viejo. Nuevo y viejo. Maestra, una duda. Ahí usted lo está poniendo así como el contrario de acuerdo a su actividad, pero uno puede ser de acuerdo a la materia, lo mejor que coincida. O también tenemos que buscar lo que sea lo contrario, o puede ser una imagen con una definición, o que una... Sí. Es que es un juego de memoria. Entonces, tiene que hacer parejas. Entonces, digamos que si usted pone una flor, una rosa roja, tiene que en su otra tarjeta tendría que decir, la rosa roja proviene de tal lugar. ¿Sí me explico? Como es un memory game, es un memorama, hay que hacer parejas. Yo ahorita estoy haciendo este de los opuestos, de adjetivos opuestos, porque es este... Un... Unas tarjetitas viejitas que yo ya tenía hechas. Entonces, este... Pero ustedes pueden agregar imágenes, pueden hacerlo como de una manera más... Este... Interactiva, pues. Sí, pero siempre con parejas. Por lo menos necesitamos cinco parejas para que nuestro memory game sea de diez. Ok, le voy a poner aquí chip. Ahí donde agregó ya la segunda pareja, maestra, perdón. Es que me quedé en la primera, en donde se va la descripción. Y luego ahí... Y luego... Esa es la primera. Y luego la segunda. La tercera, que es la que estoy agregando ahorita. Y si quiero otra pareja, le voy a poner aquí en añadir tarjeta. Yo le puedo agregar las tarjetas que yo quiera. Gracias. Si no las quiero, si nada más quisiera estas dos, pues lo único que tengo que hacer es eliminar. ¿Quieres eliminar? Sí. ¿Quieres eliminar? Sí. Y ahorita, pues, nada más llevo dos parejas. Small y old. New y... Este... Old. Small y large. Es new y old. Nada más. Y aquí, pues, yo le voy a agregar añadir otra, porque voy a poner una tercera pareja. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien? A ver, vamos a levantar la mano. ¿Creen que voy muy rápido? Chéquenlo. Apenas llevamos dos agregados. Voy a agregar el tercero. Cada quien busque su información. Cada quien traiga su información. Voy a agregar la imagen para la pareja tres. Y le voy a poner chip, que significa barato. Lo voy a abrir. Y le voy a poner aquí, chip, barato. Por si algún alumno quiere utilizar el de la voz. Vista de audio. Y le voy a agregar la imagen que coincide. En este caso sería expensive, caro, listo. Entonces, hasta ahorita yo ya tengo seis parejas. Small y large. New y old. Cheap y expensive. Voy a agregar otra pareja aquí. Yo necesito, para concluir mi ejercicio, tener cinco parejas. Aquí voy a agregar. Un poquito lento. Voy a agregar. Clean. Limpio. Clean. Limpio. Y voy a agregar sucio. Dirty. Voy a agregar esta otra tarjeta, que sería la última. La última tarjeta. Añado mi tarjetita. Seguiría casual. Casual. Y aquí voy a agregar su tarjeta con la que va a coincidir. En este caso sería smart. Casual y smart. Lo voy a poner aquí casual. Casual y smart. Ok. Bueno. Ajustes de comportamiento. Coloca las tarjetas en un cuadro. Intentar igualar el número de columnas. Sí, muy bien. Número de tarjetas a utilizar establece es un número mayor que dos. Bueno. Color gris. Parámetros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo en mi ejercicio? Tengo cinco tarjetas con pareja. Small. Large. New. Old. Cheap. Expensive. Clean. Dirty. Casual. Smart. Start. Ok. Vamos a ponerle guardar. Guardar cambios y regresar al curso. Ah. Título. Aquí le voy a poner en el título. Es el producto 8. Le voy a poner memory. Game. Este. Object. Opposites. Memory. Game. Opposites. Está un poquito lento, pero espera. Opposites. Muy bien. Bien. Voy a ponerle guardar cambios y regresar al curso. Voy a ponerle guardar cambios y regresar al curso. Sí. Muy bien. Vamos a ver Memory Game Opposites. Voy a ingresar. Aquí está. Le voy a dar clic aquí. New. Clean. Smart. Dirty. Clean, dirty. Sucio, limpio. Old. New. Large. Cheap. Casual. Casual. Mm-hmm. Expensive. Large. Cheap. Expensive. Small. Okay. Aquí estaba small. Large. Smart, casual, buen trabajo. Puede el alumno volver a intentarlo o puede hacer alguna otra actividad, ¿sí? Pero esto es un memory game. ¿Cómo van? ¿Están buscando las imágenes? A veces cuando es un ejercicio así de creación, pues sí tenemos que buscar las imágenes y buscar las frases y todo. Entonces sí es un poquito más tardado, un poquito más complicado. Y acuérdense que mañana tenemos la sesión de tutorías. Por si algo no les quedó muy claro o si se quedaron atrás, podemos estarlo revisando el día de mañana. Vamos a ver cómo van. Me voy a dar una vuelta por el curso. A ver si vemos algo con el número ocho. Que sea memory game. Juego de memoria. Memorama. ¿Sí? Vamos a buscar. Memory game. Memory game. Memory game. Opposites. Vamos a ver. Bueno, aquí van en el acordeón. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver. Yo creo que apenas lo están creando, pero fíjense, van muy bien. A ver este de contaminación atmosférica. Vamos a ver cómo quedó o si les faltó o cómo van. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Lo que se pide. Hidrocarburos automáticos. El humo del tabaco contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos. Algunos son reconocidos como cancerígenos. Ok. Ahí está el primer, este. El primer ejemplo es lo que les decía. Ustedes tienen manera de retroalimentar a los alumnos poniéndolo aquí abajo en la información. ¿Sí? Tiene una fotografía. Tiene lo que ustedes hicieron mal. Y abajo viene un refuerzo. Un refuerzo de lo que están hablando. Este ejercicio está muy completo porque trae las tres cosas. ¿Sí? Déjenme continuar. Ajá. Partículas suspendidas. La industria de la construcción emite importantes cantidades de material particular. Ajá. Muy bien. Gases de efecto invernadero. Ajá. Negro de humo. Ahorita vemos. Smoke fotoquímico. Creo que era este el smoke fotoquímico. ¿No? Negro de humo estaba por acá. Ajá. La combustión incompleta produce partículas de negro humo. Muy bien. Y este. La producción de energía eléctrica es la verdadera, es la principal fuente de G.E.I. Gases de efecto invernadero. Perfecto. Déjenme seleccionar el último. Smoke fotoquímico. Los motores de combustión interna producen los contaminantes primarios del smoke fotoquímico. Buen trabajo. Excelente. Maestro Israel Razo. Muy bueno su ejemplo. Hasta aquí tenemos dudas. Dudas, dudas, dudas. ¿Todo bien? A ver, vamos en el chat. Aquí tengo algo en el chat. Ajá. Déjenme abrir el chat que no me deja. Ya saben que el internet a veces está bien, a veces está muy lento. Dice, recortando imágenes. Muy bien, maestra. ¿Cómo sabemos que el alumno encontró lo opuesto? Correctamente. Es cuando termina de buscar y para cuando lo encuentra. Bueno, maestra Marisela, no tiene que ser un ejercicio de opuestos. Yo lo hice de opuestos porque era lo que ya tenía elaborado. Pero cuando el alumno lo hace de manera correcta es porque nosotros pusimos el par junto. O sea, nosotros ya le dijimos a la máquina, blanco va con blanco, rojo va con rojo. Entonces, el alumno al hacer el ejercicio se la pone bien o se la pone mal. Todo bien, solo que toma tiempo ir buscando las imágenes y recortándolas. Eso sí, por eso tienen ustedes el tiempo de entregar el producto hasta la próxima semana o los productos. Su fecha de cada semana son los lunes, pero si hubiera algún maestro que se está integrando al grupo y que va a ver las grabaciones, pues obviamente se les van a recibir. No hay ningún problema. Yo tengo que evaluar de esta semana que entra a la otra. Ahí sí les pido que ya entreguen lo que les falta para que no haya problema de que no me pasó o no recibí reconocimiento o constancia o así. Porque necesitan entregar los productos para poder recibir su papelito, ¿verdad? Este, ¿alguien más tiene dudas? No se les olvide que mañana estamos en sesión de preguntas y respuestas desde las 12. Por si hubiera alguna actividad específica, algo que no le entendieron, estuviera, este, pues ahí en la actividad, este, creo que ya me congelé, ¿sí me escuchan o no? Bueno, levanten la mano si me escuchan. Sí, sí escuchan. Sí, la escuchan, maestra. Ok, lo que está congelado es la imagen. Bueno, este, lo que les decía es que lo que nosotros vamos a evaluar es que ustedes tengan cinco parejas, cinco pares de tarjetitas y todo para que no haya ningún problema. Este, entonces, hasta ahorita nosotros llevamos ocho productos. Pónganse al corriente lo que les falte. Este, el día de mañana yo estoy, ya saben, este, esperándolos a que vengan y pregunten. Este, no se graba la sesión ni nada. Es nada más es una sesión individual. O a veces hay más maestros escuchando la situación que tienen la maestra o el maestro, por lo cual no se le estaban aceptando, o sea, no estaba registrando sus trabajos o así. Este, alguna duda más, nos quedan todavía cinco minutitos para ver, este, alguna pregunta. Todo bien, pues ahora sí se van a llevar tarea, que es buscar imagen y buscar frases. Por ahí creo que van a ofertar un curso de, este, de Canva. Si gustan, la próxima sesión le pido al maestro Jesús que les platique un poquito de este curso. Este curso, bueno, les va a ayudar a ustedes poder diseñar, este, pues, imágenes y todo a su alcance. Ya lo pueden usar. Yo ya les he dicho, este, que Canva es gratuito. Obviamente tiene su, su modu premium. Pero, por ejemplo, miren, yo, este, hubiera podido usar este de, de vocabulario de comida. El, este vocabulario de comida yo lo hice también aquí en Canva. Y ya nada más bajas las tarjetas. O sea, tú puedes, este, incluso dividirlos. O sea, si tienes diez productos de comida, pues, nada más utiliza la mitad y los va subiendo. Este, este de la comida, por ejemplo, este, bread, juice, beans. Este, este, beef. Todos estos son pura, pura comida. Rice, butter. ¿Sí? Entonces, pues, Canva es una, es una plataforma muy bonita. Este, la verdad es que puedes hacer infinidad de cosas. Y, bueno, yo ya les puse aquí el comercial de que a lo mejor van a ofertar esta, este curso. De todas maneras, yo la próxima clase le digo al maestro Jesús que les platique un poquito de esto. Y mañana las y los espero en este, en la sesión de preguntas. Preguntas, ¿sale? ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga duda? Levanten la mano. Abre el micrófono. Yo, maestra, nada más, ahí en el ejercicio que usted, que usted puso, cuando ya se juntaban las parejas, se quedaba una ventanita, este, de las dos, de las parejas que se juntaron y usted tenía que cerrarle ahí en la X. En el ejercicio que yo estoy haciendo, no me, no, no, no se queda esa ventana, nada más me ponen en gris las que ya, este, las que ya son, ya se hicieron pareja. ¿Cómo le hago yo para, para solicitarle que me ponga esa ventanita? A ver, una ventanita, a ver, vamos a, a checar, porque eso sí no, no lo tengo muy presente eso que, eso que me dice. Déjeme ver. Voy a entrar aquí. Memory game. Memory game, vamos a ver qué está pasando. Ok, le voy a poner editar, para que me mande a la página donde está el maestro. Está muy raro el internet el día de hoy. Ok, memory game, tres puntitos. Ay, no me está dejando. Si quiero, este, lo checo yo y ya mañana, si no lo puedo, si no lo encuentro, mañana me conecto a la sesión de, de asesorías. Yo lo checo ahorita que terminemos el, este, la sesión, este, y le mando mensajito. Ok. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Voy a dejar de grabar. Nos vemos el próximo martes, que sería su última sesión. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Que estén muy bien, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.